Madre e hija resultaron lesionadas tras la volcadura del vehículo en el que viajaban sobre la carretera a Morelia-Quiroga. Corporaciones de rescate se enteraron del incidente y acudieron al sitio para auxiliarlas, refirieron contactos policiales. La eventualidad sucedió la tarde de este jueves a la altura del fraccionamiento La Maestranza, lugar donde también se presentaron los oficiales de la policía Michoacán para otorgar ayuda. Se apreció que el auto siniestrado es un Nissan Platina color rojo, el cual era manejado por María del Socorro, de 52 años de edad, vecina del fraccionamiento Villas del Pedregal, persona que sufrió la amputación de unos dedos de la mano izquierda, según datos obtenidos en la labor noticiosa. La otra dama lastimada es Lisette, de aproximadamente 30 años de edad, quien está embarazada y por fortuna ella padeció leves golpes. Además, no requirió traslado hospitalario, pero su mamá sí fue canalizada a un osocomio luego de que unos socorristas y bomberos municipales le brindaron las primeras curaciones. Al respecto, se conoció que las hoy afectadas habían acudido a la población de Comanja, perteneciente a la región de Coeneo, y fue durante su regreso a la ciudad de Morelia cuando ocurrió el accidente. Peritos de tránsito y movilidad estatal realizaron el respectivo peritaje de los hechos, y por último, el carro dañado fue retirado por una grúa. Informó para la agencia de Noticias Red 113, Juan Manuel Álvarez.